¿Qué es la victoria? Le quitó la pelota, lo presionó, le llegó poco gimnasia y ustedes fueron muy inteligentes para ocupar espacio, para jugarle de contra Sí, sí, la idea es la idea del técnico, creo que la idea es esa, presionar cuando no tenemos la pelota y tratar de presionar no de a uno, sino ir a presionar en todos los sectores Y bueno, tratar de quitarla y si no, estar bien parados atrás como para poder afrontar la jugada y tratar de quitar y salir de contrabol Siempre de atrás entrabas y respondías, ahora por ahí ya la responsabilidad es otra, pero bueno, seguís manteniendo el nivel, al menos lo mostraste así Sí, sí, la idea es jugar de titular, a mí en mi caso vengo así ya hace tres años por ahí entrando, traen jugadores, pero bueno, por suerte ahora estoy teniendo otra oportunidad Y bueno, espero aprovecharla de la mejor manera Cristian, ¿Llegan de la manera que querían al inicio del campeonato? Sí, como decía en la nota anterior, la idea es, veníamos a corregir errores que hemos tenido en partidos de Mistocio como Danubio, Tigre, errores que hemos tenido Tanto en el primero como en el segundo equipo y bueno, la idea era venir a corregir eso Por suerte se dio el resultado, los goles vienen bien, los delanteros hicieron goles, así que también es positivo para el que viene en cara la semana que viene ¿Cuáles eran las cosas que les estaban incomodando en cuanto a rendimiento? No, 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 sino más que todo nada físico, nada estratégico, sino simplemente era que por ahí no estábamos llegando tarde en algunos sectores a presionar Y por ahí eso nos jugaba muy en contra porque salían los delanteros, los centrales y por ahí un volante por derecha, por izquierda, por ahí no llegaba a presionar a tiempo Y nos salían jugando por ahí y presionábamos, por decirlo, al cuete porque no podíamos quitar la pelota, así que nada, contento Cristian, ¿no hay una delantera por hora fija? Hoy al salir de titular y jugar gran parte del partido, además de haber convertido, que siempre es bueno ¿Te ves con alguna chance de quedarte con la delantera? Sí, es la idea que siempre me fijé en nueve años que hace que estoy en Banfield y que hace cuatro años que estoy en primera La idea es jugar titular, siempre me ha tocado arrancar desde el banco o más allá del banco y por ahí me ha tocado entrar y he podido convertir Y hacer gol y hacer buenos partidos, así que nada, ahora contento por la posibilidad que me está dando Seba y bueno, después decidiré si tengo que jugar o no